La nueva normalidad, la nueva vida después del coronavirus, nuevas medidas de seguridad, nuevas cosas que hay que hacer, cortar el cubrebocas, vamos a descubrir juntos en este video cómo se vive un partido a puerta cerrada, un clásico nacional a puerta cerrada. Y sí, como lo escucharon, vamos a ver lo que es un partido, un clásico nacional a puerta cerrada. Con este video no tratamos de incitar ni incentivar a la gente a que se presente o que salga de sus casas, ni mucho menos. Este es un documento periodístico en el cual queremos exponer la situación de un estadio vacío. A sus alrededores hacer un poco la comparación de las veces que hemos venido a este estadio y la gran diferencia de cómo se va a vivir este partido, a diferencia de los partidos a los que hemos venido. Con este trayecto, de verdad que como se me extraña venir al estadio, tomar este camino, el camino de toda la vida, hacer las tomas que siempre hacemos. Me siento nervioso haciendo algunas tomas, falta de práctica. ¿Y qué ha pasado con el canal en estos últimos meses? Pues así como todo se detuvo el canal, nosotros lo que hacemos lo hacemos en el estadio y somos fieles creyentes en lo que hacemos desde el estadio. No creemos en el contenido hecho desde casa, digamoslo tal cual como reacciones desde casa. Creemos más en el ambiente en un estadio, lo que nos puede ofrecer. Y desgraciadamente con esta nueva normalidad, pues es muy difícil poder hacerlo. Ese es el motivo por el cual nos hemos alejado. También otra de las razones es que, pues con todo esto no se trataba de nosotros. No se trataba de lo que yo estuviera viviendo. La situación ameritaba que nos concentrábamos cada quien en su casa, cada quien en su trabajo, desde casa, de su escuela, en todos nuestros quehaceres, desde el hogar. Y ya después cuando empezara todo esto a normalizarse, entre comillas, pues poder retomar un poco las actividades. He disfrutado a la familia muchísimo. Me he dedicado a ellos al 100%, pero nos sirvió mucho. También nos sirvió para replantear todo esto. Primera parada que vamos a tener, el hotel de concentración. La gente, ahí estará el señor que siempre está con la bandera. Pues primera misión fallida. Y en el hotel donde siempre se queda el club, hoy no se quedó. Se quedaron las cabras. Por tal motivo ya no me acerqué. Están los dos camiones de ellos ahí. La siguiente parada, que es así, pues fallida, es el estadio de Ciudad Universitario. Cierto, se me estaba olvidando que los jugadores llegan en caravana al estadio, en sus propios coches, cada quien separado. Se me olvidó. La costumbre me trajo al hotel. Y oh, sorpresa, maldita sorpresa fea que me trae. Pues estamos llegando a CEU. Está el estadio ahí. Todo el circuito de Ciudad Universitaria está cerrado. Vamos a intentar estacionarnos, vamos a tomar algunas imágenes y ver qué es lo que pasa alrededor. Es tan extraña la nueva normalidad. Tanto que aquí pareciera que no va a haber un partido de fútbol en este estadio. Es triste ver un estadio sin público. Aquí hay gente jugando fútbol, paseando, haciendo ejercicio, volando cometas, haciendo actividades recreativas. No pareciera que va a haber un partido aquí en CEU. Pareciera cualquier sábado o domingo en Ciudad Universitaria donde la gente puede venir a pasar actividades recreativas. Ahora vamos a tratar de dar la vuelta al otro lado para tratar de llegar a donde los jugadores exceden. Empieza a llover. Este es el área donde siempre, donde siempre llegamos, nos estacionan. Por aquí van a entrar los jugadores. Al fondo se puede ver el marcador. Diferente. Todo esto siempre está lleno de patrullas, de camiones que resguerdan la seguridad. Hoy es triste ver un estadio así, el estadio que sea. Vamos a ver si podemos cachar a los jugadores. Los jugadores ya llegaron, ya están adentro. Podemos ver aquí varios carros de lujo afuera del estadio. Suponemos que son de los jugadores. El equipo rival también ya está adentro. Se adecina a la lluvia. Y el movimiento afuera es casi nulo. No hay mucho movimiento. Vamos a terminar de dar la vuelta para ver qué más hay del otro lado. Dos que tres aficionados viendo que andaban por aquí. Viendo quién quedó. Este es el acceso donde siempre estamos. Y aquí a la sur, los policías, los pocos policías que hay, perdiendo el tiempo. No hay mucho que hacer mientras está el partido muy distinto. Muy distinto. Y como ya lo habíamos comentado en redes sociales, no tiene tanto caso acercarse a la zona. Si no tiene nada que hacer, no se ve nada. Tienes dos segundos, ves a los jugadores. Si no tiene nada, no se acerquen. No vale la pena. Ya vendrán mejores momentos en los que podemos estar con el América otra vez. Esto solamente es para documentar cómo está el estadio, cómo se vive este partido a puerta cerrada. La gente se ha ido, empieza a llover y vamos a buscar dónde resguardarnos. Como lo dijimos al principio, este no es un video demostrando que nosotros sí podemos entrar al estadio. Aquí no se trata de demostrar quién puede entrar y no. Vivimos momentos más complicados y difíciles para demostrar esas tonterías. Vámonos a ver el juego. Ya está casi por empezar. Música Este video, muchas gracias. Esto fue cómo se vive un partido, un clásico a puerta cerrada. Los aspectos de afuera, lo que hemos regresado, no podemos regresar al estadio, pero aquí estamos para contar más historias alrededor de la América. Desgraciadamente, esta es la nueva realidad. Gracias por ver este video, nos agarró la lluvia, estamos empapadísimos. Dejamos el estadio de Ciudad Universitaria y nos dirigimos a ver el partido. Todos empapados, nos agarró la lluvia, pero bueno, documentamos esto histórico que está pasando en el país y en el mundo con los estadios vacíos. No se olviden de suscribirse al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y... ¡Gracias!